Este es la flor de Capopo, puriquito, Sinaloa Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ay, 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 papela desentendida Ya sabes que te quiero Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pesar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pesar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música